Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué os parece hacer un jabón? Pero un jabón que podemos hacer varios jabones con este jabón. Necesitamos cortadores para galletas y un molde de silicón en básico. También la base de jabón de glicerina blanca y transparente. En el caso de no tener la base de jabón de glicerina blanca, puedes usar el dióxido de titanio, colorante rojo y fragancia. Empezamos por la primera capa. Es el jabón blanco. También necesitas alcohol, por supuesto. Ya he derretido la base de jabón de glicerina blanca y la abierto en el molde. Quitamos las burbujas con alcohol. Y esperamos que se seque. Como ves, la mía ya está seca. Y ahora voy a coger el cortador de galletas. Creo que pequeño, sí. Me gusta más con el pequeño. Saco el jabón del molde, ya que me resulta muy incómodo cortar dentro del molde. Y uso el cortador de galletas. Mi base de jabón aún está un poquito caliente. Y eso me lo hace súper fácil cortar las galletas jabonosas. He decidido hacer muchísimas galletas en esta capa. La ventaja es que también después puedes usar estos jaboncitos como detalles o incrustaciones en tus otros jabones. Y después me voy a coger el palco. Y ahora voy a coger el arco y ya que me Jaron seca. Y ya que te voy a coger el infarto. Y ya que me voy a coger el arco y ya que me llevas el arco. Y ya que voy a coger el capa. digamos de corazones y lleno de corazones vacíos y ahora los voy a llenar pongo este capa derrito la base de jabón de glicerina transparente y le agrego el color rojo adivina qué voy a hacer ahora por supuesto agregar la fragancia es la fragancia su nombre es bubblegum qué aroma tiene por favor quido las burbujitas rocio alcohol para que las dos capas se peguen bien juntas y vierto la base de jabón de glicerina transparente con colorante rojo por supuesto esperamos que esté totalmente seco y ahora voy a verter otra base de jabón de glicerina que es una mezcla de transparente y blanca y le he agregado el colorante rojo rocio alcohol no rayo este capa ya es una capa atrás y aquí es una capa transparente y vierto el jabón ahora sólo nos toca esperar como ves mi jabón ya está duro porque han pasado unos 30 minutos lo saco del molde y ahora viene la parte muy interesante al principio limpiamos un poco si algo ha sobresalido que sólo coges el cuchillo y cortas este trocito se va muy rápido ya que no tiene alcohol puesto se queda perfecto perfectísimo y ahora podemos cortar nuestro trozo de jabón en diferentes maneras que podemos cortar trozos ordinarios pero yo he cogido el cortador de galletas para aún hacer más corazones ya que bueno pensamos en el 14 de febrero tienes que elegir bien el corazón y de verdad otra vez es muy fácil cortar tus jaboncitos va como mantequilla es muy fácil sacar estos jabones del molde como ves se ha quedado perfectísimo me encanta si tienes que elegir bien cómo vas a cortar tu base de jabón de glicerina bueno tu jabón ya y aquí lleva colorantes fragancias va súper bien este cortador de galletas y me queda el último jaboncito si haces la placa más grande por supuesto podrás cortar más jabones y también si las cortas digamos cuadrados o rectangulares tendrás más jabones como yo he elegido el molde en forma de corazón pues tengo un poco menos tengo sólo tres y ahora voy a empaquetar los he elegido una caja de cartón con un relleno sólo falta poner los jaboncitos dentro y decorar todo con un lazo y por supuesto envolver la caja en papel regalo y agregarle una cinta con un lazo sí la cinta jabones de angelina se han quedado muy bien me parecen geniales pues dime qué te parece la idea piensas elaborar estos jabones suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito ya que pongo muchísimos vídeos en línea y nos vemos en mi próximo vídeo y